Desde el departamento se lanzó una alerta por 14 casos de moquilló que se presentaron en la ciudad de Medellín. La invitación es a tener un cuidado especial con las mascotas. Algunos de los síntomas de la enfermedad son fiebre, con un aumento en el comienzo de la enfermedad para después ceder y volver a aparecer ante la presentación de las infecciones bacterianas secundarias, pérdida de apetito, decaimiento general, pérdida de peso y deshidratación. El sistema percanino, o más conocido como moquillo canino, es una enfermedad producida por un virus. Este virus es altamente resistente, entonces nos puede ocasionar signos a nivel respiratorio, a nivel digestivo o a nivel neurológico. Principalmente afecta estos sistemas, no es que tenga unas fases como de pronto en algunas partes se ha dicho, simplemente puede afectar cualquiera de los tres sistemas. En el momento digamos que hay una alerta en Antioquia porque se dispararon unos casos en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Para este mes fueron 14 casos positivos. Es de aclarar también que los animales que dieron positivo a este virus son animales en situación de calle que obviamente han recogido en el Centro de Bienestar Animal. Entonces probablemente no tengan todas las vacunas y no tengan ninguna inmunidad frente a este tipo de virus. Este virus que puede llegar a ser letal para los perros no representa ningún riesgo para el ser humano. No obstante, las personas sí pueden ser objetos que transporten el virus, eso mediante el contacto físico con un canino infectado. Son son todavía pues no tenemos conocimiento de que hayan casos pues del distemper canino, pero igual si los propietarios digamos que están como muy preocupados pues por el tema, por la alerta que estamos teniendo pues desde Medellín. La prevención de esta enfermedad solamente pues se maneja es con vacunas, cierto, 100% pues prevención. Obviamente no digamos que los animales que tengan todas las vacunas no les va a dar esta enfermedad, pero sí digamos que van a tener como el sistema inmune más preparado para afrontarla. Entonces la recomendación es que vacunen sus mascotas, esta es una vacuna que se debe poner pues anual ya en los perros adultos, entonces estar muy pendiente como de ese plan de vacunación. Generalmente pues esta enfermedad le pues ocasiona digamos más mortalidades en cachorros, que son los que obviamente todavía no tienen todas las vacunas, no han generado pues una inmunidad, pero también puede afectar a perros de todas las razas y de todas las edades. Desde las entidades que velan por el cuidado y protección de los animales, hacen el llamado a tener un cuidado adicional con los perros mientras dure la alerta, ya que para los canes el contagio con el virus del moquillo es fácil. Además se recomienda vacunar a las mascotas.